¿Qué es mejor a nivel artístico? ¿El dibujo tradicional, a mano o en digital? En esta ocasión voy a hacer una representación a lápiz y una en digital a partir de una misma modelo y expondré muy rápidamente el mejor criterio que conozco para valorar qué técnicas son o no artísticas. Creo que puede resultaros interesante y útil. Y al final del vídeo además compartiré con vosotros una de las experiencias más surrealistas que me han ocurrido como instructor de dibujo. Creo que os dejará tan alucinados como a mí, para que veáis cómo está el mundillo. Pero bueno, vamos ahora con el tema principal del vídeo de hoy. Dibujo a mano versus digital. El dibujo a mano y sobre todo la pintura tradicional están plenamente aceptadas como técnicas artísticas. Tiene la etiqueta de arte y creo que nadie pone en duda que una obra pintada, por ejemplo, con óleo, pueda ser una obra de arte en mayúsculas. Sin embargo, lo digital a menudo genera rechazo a muchos aficionados al arte tradicional que ponen directamente en duda su validez artística. También yo cuando subo ocasionalmente algún tutorial de ilustración digital recibo algún comentario crítico. Pero sobre todo fuera del canal, en grupos, academias o incluso facultades de arte, sí que veo que mucha gente siente un profundo desprecio hacia lo digital. Hay como una especie de purismo que considera lo manual como lo superior solo por ser anterior, indistintamente de la dificultad técnica de un trabajo, su complejidad conceptual o la habilidad del autor, que son realmente los baremos por los que se debe juzgar una obra. Y yo mismo reconozco que cuando empecé a estudiar arte en el bachillerato miraba también lo digital con cierto desdén, siguiendo un poco esta tendencia. Pero bueno, ¿esto por qué ocurre o de dónde viene? Bueno, yo creo que en general lo analógico se considera más real simplemente por el hecho de ser material y tangible. Un dibujo o una pintura a mano existe en el plano físico y podemos tocarla. Así que para mucha gente estas son técnicas artísticas válidas porque simplemente traducen físico como real, por lo que entienden que este es arte de verdad, entre comillas. Por el contrario, lo digital es virtual, de lo que deducen que si es inmaterial no es real y concluyen que las técnicas de pintura digital entonces no son realmente artísticas. Y esto a pesar de que la gran mayoría de los artistas profesionales más importantes y reputados de la actualidad trabajan en disciplinas digitales inmensamente complejas, desde la ilustración y animación digital hasta el modelado 3D creando trabajos verdaderamente portentosos. Sirva de ejemplo el autor español Alberto Mielgo, ganador de unos que haré este mismo año, que además de un ilustrador, animador y director, también es un excelente pintor tanto al óleo como en digital. Para mí el dibujo o la pintura no dejan de ser arte dependiendo de la técnica. Y antes de continuar, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas al canal donde hablamos de temas artísticos que no suelen tratarse en otros canales. ¿Ya? En el caso este, de un retrato digital, requiere conocer exactamente los mismos fundamentos que para hacerlo a mano. Anatomía del rostro, composición, teoría del color, etc. Cada técnica tiene obviamente sus particularidades, pero todas requieren de un conocimiento y un dominio tanto del medio como de sus fundamentos. Lo único que varía son las posibilidades técnicas dependiendo de las herramientas y materiales con las que se trabaje. A mí personalmente me gusta mucho integrar diferentes estilos y métodos de trabajo y sobre todo experimentar lo que ofrece cada medio, no solo a nivel técnico, sino también probar las posibilidades creativas de cada uno al margen de etiquetas. Y por supuesto, de todos aprendo diferentes procedimientos que intento incorporar a mis trabajos. El dibujo, por ejemplo, me permite trabajar de una forma más ágil y directa, pero incluso dentro del dibujo tampoco es lo mismo dibujar con lápiz que con carboncillo, pastel o tinta china. Igualmente de la pintura me gusta especialmente el contacto material y las texturas, pero es también muy diferente pintar con óleo que con acuarela o acrílico. Y por supuesto, también en cada una de las técnicas hay infinidad de formas y estilos de trabajar con ellas, así que no le veo mucho sentido intentar encajar todo en una escala donde una técnica es más artística entre comillas que otra. Hay por ejemplo dibujos mucho más elaborados y técnicamente más complejos que muchas pinturas al óleo y con el digital pasa lo mismo. Podemos trabajar de maneras infinitas, más sencillas o más elaboradas según el gusto o la capacidad de cada uno, pero desde luego existen muchísimas más variables incluso que con la pintura tradicional. Y insisto, a mí me encanta practicar. No ponga ninguna por encima ni por debajo de la otra. Cada una lleva tiempo para dominarla, pero por ejemplo en digital la cantidad de funciones es amplísima y no solo podemos imitar los resultados de trabajar con colores pigmento, como cuando lo hacemos a mano trabajando en CMYK, sino además trabajar con colores luz en RGB, que es algo exclusivo de este medio. Además tenemos muchísimas herramientas que podemos personalizar sin límite, pero sin embargo hay ajustes y funciones imposibles de replicar en el plano físico. Por otro lado disponemos de todos los colores, así que en ese sentido no estamos en desventaja con respecto a artistas con más medios que puedan disponer de mayor cantidad de materiales, que en Bellas Artes como sabéis no son nada económicos. Aquí la diferencia solo la marca el conocimiento y la creatividad del artista. Lo más argumentado que le he ido al respecto, aunque en mi opinión no muy bien razonado, es de alguien que decía que el motivo por el que lo digital no tiene nada de artístico justamente es porque tienes disponibles todos los colores y no tienes que molestarte en mezclarlos, como si estás obligado a hacer en un cuadro, decía. Sin embargo en digital igualmente se mezclan los colores continuamente, como estoy haciendo yo. Y en este retrato en concreto intento trabajar el estilo manual para darle texturas como más pictóricas, pero generalmente juego además con funciones adicionales de las que no disponemos en analógico como los ajustes de nivel, curvas, modos de fusión de capa, etc. Así que en digital puedes mezclar los colores o no. Igual que puede hacer o no cualquier pintor tradicional. Sí que entendería el punto romántico de los que hacen sus propias pinturas mezclando el pigmento con aglutinante y entienden este proceso como algo muy personal ajustando proporciones como una especie de alquimia. Pero seamos sinceros, La inmensa mayoría de pintores compran colores industriales ya elaborados en fábrica que van directamente del bote a su paleta o al cuadro. O sea que ni en esto veo verdadera distinción. Si acaso en Photoshop sí que puedes personalizar totalmente herramientas como los pinceles que creas tú mismo con la forma y las propiedades que quieras. Los que la gente usa o usamos en pintura suelen venir directamente de la tienda y en todo caso eres tú el que te adaptas a ellos. En conclusión, el trabajo digital requiere como mínimo de las mismas cualidades que cualquier técnica manual. El procedimiento y el resultado sí que serán diferentes y por supuesto puede no gustarte trabajar de este modo y es totalmente legítimo, pero ello no le quita ningún mérito a los que saben dominarlo. Yo por ejemplo sé lo básico de modelado en 3D, no se me da tan bien y tampoco le he dedicado tanto tiempo como para profesionalizarme, pero no por ello le quito mérito a los verdaderos artistas del 3D. Luego también hay quien piensa que el ordenador no es realmente una herramienta de trabajo como lo es el pincel o el lápiz, sino que es totalmente autónomo del artista y con presionar una tecla ya te genera la obra sin el menor esfuerzo. Esta será gente que evidentemente solo habrá visto un resultado espectacular y no conocer el trabajo que hay detrás muchas veces con decenas de artistas de distintas disciplinas trabajando sobre ello. Esta es mi opinión, pero por supuesto me encantará leer la tuya que puedes dejarme abajo en los comentarios. También sería interesante que comentes cuáles son tus técnicas favoritas o con las que más cómodo o cómoda te sientas trabajando. Y nada, si te interesa el dibujo digital, te recuerdo que tengo un curso en Udemy donde enseño paso a paso cómo dibujar con Photoshop, comparto además todos mis pinceles y materiales como estos que he utilizado y propongo ejercicios que reviso y corrijo personalmente. En el enlace que dejo en la descripción de este vídeo tenéis el curso con un descuento de más del 50% para que quede al alcance de cualquier bolsillo que quiera aprender. Y finalmente aquí va la anécdota que os prometí al inicio del vídeo, justamente al hilo de esto de los cursos. Recientemente me contactó una persona para decirme que había adquirido mis cursos y quería cerciorarse de que yo fuera el profesor para que le corrigiera los ejercicios. Hasta ahí bien, le dije que estaría encantado de hacerlo y cuando le remití a la sección de ejercicios en la plataforma de Udemy, que es donde están alojados mis cursos, me dijo que es que él los tenía en varias carpetas que le habían enviado. Dice literalmente, yo estaba en Facebook buscando consejos de dibujo y me aparecía una publicidad que decía que si quería un curso de dibujo. Me dijeron que le depositara dinero a una tarjeta, lo hice y me enviaron un archivo lleno de carpetas con los cursos como vídeos. Además exigía la corrección porque había pagado 350 pesos mexicanos, que al cambio son unos 17 dólares. Esto es, esta persona, el comprador que me contacta, paga más que si lo comprara legalmente al autor que soy yo. Además alguien que está robando los contenidos de otro se está lucrando de ellos impunemente y finalmente este ladrón remite al comprador para que contacte conmigo, con el autor del curso, para que complete toda la parte de revisión y corrección de ejercicios. Me parece un descaro o descomunal, ¿no? Udemy se lleva un porcentaje muy importante de las ventas por tenerlo alojado en su plataforma. A veces los instructores cobramos apenas 1 o 2 dólares por venta según de dónde vengue el alumno y con ello además de tener acceso de por vida al curso nosotros tenemos que hacer un seguimiento, revisar ejercicios, hacer correcciones y responder dudas. O sea que por ese 1 o 2 dólares seguimos trabajando y no son ingresos pasivos. Pero el colmo ya es que alguien a costa de robar tu trabajo se esté embolsando por la cara 17 dólares por alumno directamente en su cuenta bancaria y encima te manden a los que han picado en sus anuncios para que les atiendas tú. En fin, injusto y muy complicado luchar contra la piratería así que recordad que no vendo mis cursos por ahí en carpetas sueltas enviados a vuestro ordenador ni pido ingresos a ninguna cuenta personal. Todos mis cursos están en mi web directamente enlazados con descuentos a Udemy y es la plataforma convenientemente habilitada para la enseñanza y es donde os atiendo encantado. Además se pueden ver ejercicios expuestos por otros estudiantes, formular preguntas y demás. Pues nada, hasta aquí la anécdota y también el vídeo. Espero que os haya gustado y resultado interesante. Si ha sido así puedes dejarme un like y lo que más me ayuda es que lo compartáis con gente a la que le puede interesar. Un fuerte abrazo, os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!